Yo no quiero un amor civilizado Con recibos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con cucheros Yo no quiero recitar mi dividir Yo no quiero 14 de febrero Mi cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que elijas mi shampoo Yo no quiero cortarme la coleta Mudarme de planeta, brindar tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero es que mueras por mi Y morirme contigo si te mata Y morirme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero comer Yo no quiero juntar para mañana Nunca supe Llegar a fin de mes Yo no quiero Comerme una manzana dos veces por semana Sin ganas de comer Yo no quiero calor Sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero Yo no quiero Solucir tu cicatriz Yo no quiero París con agua cero En Colombia sin ti No me esperes No me esperes A las dos del juzgado No me digas Volvamos a empezar Yo no quiero Ni libre ni ocupado Ni carne ni pecado Ni orgullo ni piedad Yo no quiero saber Porque lo hiciste Yo no quiero Yo no quiero Contigo ni sin ti Lo que yo quiero Muchacha de ojos tristes Es que mueras Por mi Y morirme contigo Si te mata Y matarme contigo Si te mueras Porque el amor Cuando no mueres Mata Porque el amor Cuando no mueres mata Cuando no mueres mata Si me mata Nunca muere Y morirme contigo Si te mata Porque amor, cuando no muere, mata Porque amor es que mata, nunca muere Porque amor es que mata, nunca muere Y morirme contigo si te matas